Las Palmas se hizo con el trofeo del séptimo memorial Carlos Fuentes al imponerse a la universidad. Un triunfo con el que cierra los amistosos de la pretemporada. Vamos en clara mejoría, aunque todavía nos queda casi 10 días para poder ultimar esos pequeños detalles para enfocar la competición que ya prácticamente la tenemos aquí. Poco a poco comienzan a verse destellos del once que podría enfrentarse al Nastic en el primer partido de liga. Al menos en la saga, donde Ruimán, Samuel, David García y Aitami podrían ser jugadores claves. Otro futbolista llamado a ser importante es Guaire, en excelente estado de forma y con dos tantos sumados en los seis partidos disputados. El último ante el conjunto colegial, tras un gran pase de Jonathan Viera. No pudo tener mejor estreno Mauro Quiroga el mismo día de su debut. Forzó la pena máxima que permitió a Pedro Vega sentenciar el encuentro. Físicamente viene un poquito por detrás de los compañeros por su situación. Y la verdad que lo hemos visto muy dinámico, bien, incluso ha forzado un penalti. O sea que muy satisfecho porque sabemos también que es un futbolista que todavía no está a tope físicamente. Sin tiempo para descansar, la plantilla al completo tuvo esta mañana sesión de gimnasio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!